Hola amigas y amigos de modelismo cubano y radiocontrol, yo soy Wildy y voy a compartir una experiencia que para mí es inolvidable, mi visita a Model Hobby 96 en Berna, Suiza. Esta es la segunda parte de mi video filmado en aquella exhibición internacional donde había todo tipo de modelismo, desde modelos de juguete de principios del siglo XX hasta maquetas de control digital y de radiocontrol con un acabado espectacular, estaban presentes reconocidas firmas de todas partes del mundo, sex de iniciación hasta kits para avanzados, modelos plásticos, fabricantes de herramientas, pinturas, decorados, ambientación, y al lado de los fabricantes representantes de las tiendas donde adquirir cualquier cosa que uno pudiera necesitar para el modelismo, estaban presentes diferentes clubes exhibiendo sus maquetas estáticas u operativas, maquetas modulares, vapor vivo, que fue lo primero que vi al entrar, trenes de diferentes escalas, barcos, aviones, helicópteros, y no faltaban todo tipo de revistas de modelismo, libros, planos, gorras, pullover, tarjetas postales y otros objetos o souvenir relacionados con el modelismo o los medios de transporte. También habían modelistas ofreciendo talleres mostrando el uso de diferentes técnicas o herramientas, incluso hasta una piscina para probar modelos de radiocontrol, que en ese caso pude ver, no un barco, pero si un pato radiocontrolado. Para mí estar allí, ser testigo en primera persona de asistir a este tipo de exhibición me brindó un placer enorme, pues en verdad sobrepasaba mis expectativas. Ahora simplemente les dejo con la segunda parte del video que espero disfruten. Si les gusta este trabajo, den like y suscríbanse. Gracias. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.